Existe un municipio en Ciudadán, llamando Tarasí. Mejor conocido como la capital mundial del malucho. Aquí nació, quien hoy en día representa un emblema de lucha y sacrificio. De visión, de entera, de pasión, de unidad y de talento. Justamente donde estamos aquí, en este lugar, con unos muchos años. Un abrazo para todos ustedes y que os les guste esto que hicimos con muchísimo cariño, desde el medio de la nación musical, aléctrico, de todo el mundo. ¡Ahora! ¡Señoras y señores! ¡Todos son ustedes! Juan Carlos Rafael. ¡Aleto! Juan Carlos Rafael. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Háganme un favor, paisanos. Se merece un excelente aplauso. Salve. Y su nuevo imagen. Excelente trabajo profesor. A cual le mando un gran abrazo para él. Quedal. Es un orgullo. en los bolos de Yucatán al profesor Cleiber, señor de imagen, tremenda trayectoria a la cual yo admiro y respeto muchísimo profesores, a los que venimos a seguir bailando, señor el profesor 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Aquellos que están celebrando su cumpleaños, ¿dónde están las personas? Repórtense estas cumpleañeras. Cumpleañero chillado. Los que están celebrando que nuevamente nos aceptó su suegra entrar a su casa. Es correcto, porque cuando la suegra dice... ¡No! ¿Ya? ¿Se acabó piensando? Pero si quieren ir, no tienen que hacer nada. ¿Qué es el Catechito Rey? ¡Gracias! El problema es que voy a comer a mi amigo comandante. Les pongo esta canción, es mucho gusto. Pero antes que la... ¡Mamá! 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 ¡Salud profesores! ¡Que estoy ahí con todo respeto! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pobrecito te voy, tú no querés 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 ¡Adiós! ¡La vaga no traicionó! ¡Adiós! Muchísimas gracias profesores Esta canción también fue por parte de la primera teoría de la paleta de la cumbia ¡Profesores! ¡Escargo a hacer la gente de la cumbia! 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 ¡Neovemos! ¡Gracias! ¡Escargo a hacer la gente de la cumbia! ¡Na María plans de la reunión de la cumbia! ¡Ojo! Cuando me rega mi venta Y me vas mojando Cuando me rega tu venta de mi vida Y me vas mojando Que ya no cuento, que ya no cuento, que ya no cuento Y me vas confiando Yo ya no cuento, que ya no cuento Y me vas confiando Y me siento sincero Y nos vamos hasta la suerte de lo que dice Y nos vamos hasta la suerte de lo que dice Y nos vamos hasta la suerte de lo que dice Y nos vamos hasta la suerte de lo que dice Amén a papá ¡Ábreme la puerta, mamá! ¡Lleva para la mano! ¡Abre a la puerta! ¡Que agarra al patrón! ¡Ve a las ramarcas, ¡Metrón! ¡Metrón ne bodal! ¡Metrón ne bodal! ¡Metrón! ¡Arriba, tranquilo! ¡Señora, señora! ¡Señora! ¡Eso, hija! ¡Eso, eso! ¡Señora, señora! ¡Señora, señora! ¡Sus Domínguez Reyes, profesores de Gipo Grise! ¡Sus Domínguez! ¡Señora, señora! 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 ¡Señora! El abismo del abismo del abismo en la del video gracias por grabar el video conmigo miren más proyectos, corazón ¿a cuál te voy a ir? ¿a cuál te gustó de mis chicos? ¡Conejo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está, con otro! ¡No, Brasil y Lujo! Recuerden, recuerden, recuerden que esta labor es altruista de verdad, a todos los que quieran donar para los corazones de Chavito como lo habría mencionado en redes sociales estamos faltando el peso, el peso, se hacen muchísimas cosas, así que ahí está ahí está el bote, como pueden donar, lo que quieran donar ¡Bienvenido sea! ¡Arriba, México! Muchísimas gracias, ya lo he visto, profesor con lo que usted apoya, déjese cuenta que se le cayó la chema, chica Correcto, hay que apoyar con este niño que creo que necesita de la fuerza que nosotros nosotros estamos muy muy unidos ojalá que el niño maestro a que ese pequeño se levante un grupo de esa cama ¡Vale! ¡Vámonos con otro tema! ¡Recordemos esto, profesores! ¡Dice! ¡No, no, no! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Hace rato, lefendé un perfecto de la admiración que yo siento todavía hoy no está estando físicamente el profesor Rubén Maez la idea que se encuentra no tenía ganas de cantar esa canción de Tegel pido permiso profesor vamos a recorrer esto vamos a recorrer esto vamos a recorrer esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ven el sol! ¡Ven el sol! ¡Así, así, así! ¡Ven el sol! 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 que te va a gustar ¡Vamos, Invisión! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Invisión! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!